¿Ya no puede parar? ¿Me puedo hacer a la idea de que tocho? Ya, bueno, es que las armas, las armas estas, llegan a nivel 20 y después te puedes ir y crear maestría 1, nivel 1, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuántas vidas voy a malgastar en este juego? ¡Me cago en Dios! Sí, 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 máximo dos años, ¿eh? Si quieres subir todos los años, todas las armas, suerte, cabrón. Escucha, que tengo una partida de Monster Hunter World con 4.000 horas. Soy yo, cada vez lo estás sumando más horas. Está con 2.000, está con 2.000. Me falta un poquito para infligir los 2.000 de daño de oleadas individual y 300 de la borrasca poderosa. O sea, reforja... ¡Skarm! 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 Cada vez lo decimos peor, tío. Sí, sí. ¡Skarm! ¡Hola! ¡Dios, Dios! Mis oídos, mis oídos. Y yo, que estaba empezando a fragmentarse el audio, tú. Se lo juro. Se oía como una lavadora, tú. ¿Sabes? Como una lavadora. Un alantero literal. Toma. Iba a hacer el ataque de mierda, que me da un porculo que flipas. Te ha sido como... No. ¿Cuál? El que se tira... El que se hace bola y te da daño en área. Sí. ¡Cuidado! ¡Ese! A ver, ahí. Te jores, te jores. Mira, dentro lo llevo. ¡Pa! Ah, que se ha muerto ya. Bueno. Ah. Sí, es que le he hecho 3.900 de daño con mi habilidad. Lleva. Por eso. 4 en hojas y 3 en hacha. ¿Daré por hecho con maestrías? ¿4 maestrías? No lo sé. En hojas. 4 en... En hojas. En hojas de... Ah, vale. Ya tengo la misión de lo de los golpes. Ahora tengo que cambiarme el arma para pistola porque tengo que... Me falta el daño ahí. Oye, Estel. Aquí hay... En hojas. Aquí hay... Es que no sé lo que es un charro. Era la tortuga esa que escupía fuego. Hojas encadenadas. Acaba de decir. El charro que era la tortuga esa que escupía fuego. No, el charro que es en el mapa de... Vale, es en el de 5-8. Vale, yo ya acabo uno de los puños y tengo que empezar con pistola. Que me falta una misión con pistola. Yo no te voy a engañar. Estoy sudando por completo las pistolas. Es que los puños me están divirtiendo mucho. Claro, no. Es que tengo una misión que es de... Usar repetidores hostienses para infligir 10.000 de daño potenciado a... Degemont. Me voy a dar cuenta de una cosa. Vale, que con estos puñitos tengo como una ventaja por esquivar. Aunque no esquives realmente nada, ¿sabes? En plan, tengo como un bufo que tengo hasta un por 3 de daño. ¿Cuáles son los brotes a estéricos? ¿Qué? No sé. Supongo que será un arma. Pregúntale a Darkie. Supongo que será... Pregúntale a Darkie, sinceramente. No, será un arma, seguramente. Tiene todo el nombre de ser un arma. Yo creo que es lo que encuentro, es a lo mejor por la zona de... Ah, no. Eso no será lo de poner... Lo de que te pones en la armadura y eso. Que son como mini habilidades para que te pongas en la armadura. Voy a leer, voy a leer. A ver. Sería lo suyo, sí. El Gregorio te ofreció una opción muy interesante para ganar experiencia de pase del tiempo que ayudas a recoger los brotes a estrés que crece en la ciudad por las noches. Si no eliminan, pueden crecer en fuego. No pasa nada. Ah, en Rams... Creo que es las cosas azules en Ramsquise. Creo que son... Ah, vale, los brotes. Vale, sí, 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 es eso. Sí, la planta esas. Las plantas esas. La planta esas. Lo hemos mandado a mi, miro, es cosa mía. Au. Sí. Está haciendo la de... La de Málaga, eh. Sí, sí. La de... No... Concretamente, ¿no? No es la de Málaga. Sí, la de no quiero ir a trabajar, por favor. La de Ijo Juan, pobrecillo. Ay. Ah, sí, de verdad, que el Ijo Juan está en el hospital, ¿no? No, ya... Hoy ya he hecho directo. Ya. Gente, ¿cómo estaba al final? A mí me... Me contaron que estaba Pocho. Paula. ¿El Ijo Juan? Claro, me dijo que estaba Pocho. Estaba muy jodido y... Pues como... Dijo... Por su Twitter, dijo que... No tenía casi ganas de comer ni nada. Pero hace dos días quería comer más y no sé qué mierda. Y dice Paola... Hostia. No sé. Historia encontrada. Vestigios del equipo de luchadores rebeldía. Yo juraría que esto está muy mal escrito, pero bueno, si el juego dice que se escribe así, pues... Oye... ¡Calla y léelo! Estoy leyendo. ¿No ves que tengo la voz de leer? No, no tienes la voz de leer, tienes la voz de Robert. No. Que te calles. Ven aquí y me lo explicas. ¿Quieres que vaya? Tremendo arpón. Restos del equipo de luchadores hostienses rebeldía. Parece que estos intrépidos slayer militares han llevado a cabo misiones incluso aquí, tan lejos del archipiélago de Carnero. Lo hubo, mírame. Buen arpón, la verdad. Buen arpón. Mira, mira mi arpón. Paola, has puesto tu culo en mi cámara. Perdón. ¡Ah! ¡Ah, sí, güey! Vale, podemos hacer una cosa. ¿Qué? Estos arpones son la hostia. Estos arpones son la hostia, literalmente. O sea, son de la hostia. Sí, son creados por el hostián. No, no, no. Los hostienses. Bien claro, de la isla de la hostia. Exacto. Que nunca se llama así, de verdad. Sí. Lobo, a mí me duele un poco los lumbares. ¿Qué coño? No. No sé, me pica, ¿eh? ¡Uuuuuh! ¿Qué hemos hecho de Super Mario? A ver, a ver. Dale, dale. Pero, 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 a ver. Por simple. Espérate. A ver, por favor. No, quédate quieto, quédate quieto. Quédate quieto saltando. Y después voy yo. A ver, pero, pero, si nos tiramos los tres aquí quietos, ¿de qué pasa? ¡Hostia! Adiós, mi planeta me necesita. Vale. ¿Hacemos más misiones o seguimos matando harm? Es que yo no sé cuántos harm necesito matar. Yo, yo ya he matado a los que tenía que matar, que tenía que matar a dos. Hemos ya matado ya como a ocho en este mapa, la verdad. Ya, bueno, me gusta hacerle pulling. Luego te quejas de nosotros por hacerle pulling a uno. Bueno, sí, a ver, quiero decir. Doble cara. A ver, no me escondo. Una cosa es una, la otra es que es un bicho feo. ¿Ves? Si es que luego dice. A ver, meterse con el fish. Está muy feo, ¿eh? Ojalá. Ojalá te empuje para abajo. Seguramente pase. Pues casi, ¿eh? Otra, 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 otra. Dale, bichito, otra. Pero no te guías tú. ¡Cáete! Ojalá se pudiese caer, te lo juro. Sí, 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 sí. ¡Ay, que me caigo! ¡Molaría tú! ¡Ay, ay, ay, ay! Vale, menos mal que se ha muerto. Molaría, molaría que haya una animación específica para... Si no, y que de repente deja... ¡Uy! Sí. Subida de nivel. Ya está. Soy nivel 6 de los puños. ¿Este mapa era hasta el nivel 6, justamente? Creo que sí, creo que sí, ¿no? Yo soy nivel 5 de pipa. ¿De 4 o 6? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pues podemos ir al Thunderstone. No sé cómo se llama. ¿Roca hendida? Sí. Vale, sí, ahí es donde tengo la misión que tal. Podemos ir. Vale, pero podemos ir primero al Ramsgate, que tengo que entrar a una misión. Bueno, no, mejor esperamos. Eh, no, vamos a Ram y así aceptas la siguiente. Vale. Sí. Claro, o sea, es lo más... Si a Ram'sgate tenemos que ir de todas formas. Claro. Ah, vale. O sea, literalmente yo tengo que ir para... O sea, si he querido matar a este bicho como un puto energúmeno, será por algo. Ya. Lobo el energúmeno. ¿Qué coño es un energúmeno? Hay cosas que mejor no preguntar. Como loco. Ah, ok. Hello. Hello. Mira, no preguntes porque antes he venido y tenía 5 y ahora tengo 69, 47, ¿vale? Eh, no preguntes, pero sé que esto es peor, pero es que lo quiero hacer en orden. Señora, no me ju... no, no, no me pregunte. O sea, señora, me encanta como tú... Me encanta como tú ya estás cargando y tú ya, eh... Estás cargando, estás comprando y yo aún acabo de cargar ahora mismo. Eh... Y yo no sé hablar. No te preocupes, yo me pasa, sí. A ver, pero tú eres español. Ya, lo mío tiene Marcelito, eso es verdad. Vale, tengo que matar a Embernane. Bueno, yo soy del norte y los del norte no tengo que hablar, así que... Embernane. ¿El Embermane qué coño era? Ah, vale. ¿Cómo un dragón? Turuturu, turuturu, turuturu... Eh, y... Tío. ¿Qué? ¿Sabes lo que a ti... ¿Sabes el bicho que a ti te va a molar mucho? El Shroud. El Shroud te va a molar... El Shroud te va a molar un huevo, pero no sé en qué nivel está. Shroud. Lo va a buscar. Shroud. Aquí está esto. Un... Unaizaga. Vale. Tengo que gastar un... Charro y un... Shr... El Shroud está en el mapa que vamos a ver ahora. El Shroud está en el nivel 17-20. No, pero hay uno más pequeño. En la ronca hendida está el Shroud y el Ember. O sea, están los dos que te cubren. Shroud, 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 Shroud. Me voy a mear. Tío, pero ¿cómo termina siempre el cable de los cascos aquí? No me preguntes, pues ahora. No me voy a mear. Pero ¿cómo obtuviste tus cascos, Master? Pau, yo no entiendo cómo esto siempre acaba así. Yo tampoco. Pero es que yo tampoco. Literalmente jugamos un juego y de repente... Parecemos punto neandertal esto. Literal. ¿Sabes los típicos hijos de puta que te encuentras en el Far Cry Primal, en una cueva? Shroud. Sí, sí. Madre mía. Estábamos un lugar. No te confías a los que dicen que no. No te confías a los que dicen que no. No te confías a los que dicen que no. Los típicos de nivel 7-10 son Goth. No te confías a los que dicen que no. Aquí, no me voy a encontrar. ¡Ya estoy! ¡Lobo! ¡Live! Los típicos del mapa nivel 7-10 son todo guapo, sí. Vamos a hacer como que eso no ha pasado en cámara, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Nada, no ha pasado nada Dilo por privado, ¿qué ha pasado? Pero si se ha visto en cámara ¡Que yo no estoy en el directo! ¿Entonces por qué? ¡Ah, ah! ¡Os jodéis! ¡Ah, ah! ¡Pues ya no ha jugado! ¡No, no, no! ¡Que luego él no juega! ¡Ah, tú juegues de gilipollas! ¡No! Yo no vi nada, ¿ves? Así me gusta, gente Y si no lo has visto realmente, incluso... ¿Qué pasó? ¡Ah, vale, que no lo he visto! ¡Ehm, me he comido los cascos! ¡Ah, cómo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, pero que te has intentado poner los cascos y te has metido la boca en todo el puto... ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ah! ¡Joder, Lobo! Ha sido super... Ha sido... ¡Ey, yo! ¡Que se ha hecho una cabra! ¡Se ha hecho una cabra! ¿Cómo que me he hecho una cabra? ¡Yo qué sé! ¡Se ha transformado una cabra ahí de nieve! ¡Házlo otra vez, cabrón! ¡Eh, eh, eh! ¡Házlo otra vez! ¡Eh, eh, eh! ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! ¡Que este...! ¡No! ¡Ah, qué! ¡Ah, vale! ¡No! ¡Lobo, Lobo! ¿Sabes lo peor de esto? ¿Qué este tiene? ¡Lanza maestrilla 10! ¡Nivel 20! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Entendo. Eh, gente ¿Qué? Vamos al mapa ¡Charr! Sí ¡Charr! A ver Yo estoy buscando los cochitos esos azules por el mapa ¡Lobo, Lobo! He encontrado una cosa a leer Otra vez me ha pasado ¡Me cago en la puta! ¿Qué le he dado? ¿Qué, qué? ¿Puedo unirme? Depende ¿Vas a querer jugar en serio? Porque nosotros a lo mejor No me escondo Había un momento que hemos estado media hora En la cual no sabría decirte muy bien lo que hemos estado haciendo A ver Meter Meter cabezas a sus cabras Subirnos a cabras Subirnos a perros Eh Leer cosas Eh O sea A lo mejor no somos los más convencionales Eso lo hago Ok O sea Quiero decir Viendo el Viendo cómo está mi personaje Creo que ¿Qué? Interrupción Te interrupto Eh Sí ¿Qué? Yo qué sé Vamos ¿Cómo? Espérate A ver También te digo También te digo Si estás demasiado roto Pues a lo mejor Celia No, no, no Eso Eso no me gusta nada Tío Ya Por eso Yo hago lo que quieras Rar Esperate ¿Cuál es el que tenía que matar? ¿Era este? No sé Tú mata ¿Eres tú? Sí, este El 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 Vale El que literalmente es un dinosaurio Sí El que está huyendo de nosotros Se me está lagueando el juego Ah no Yo no tenía que matar a este Tenía que matar a los otros Pero bueno No ¿Este es el Charro? Luego ¿Eh? Este es el Enderman Ah, este es el Enderman El del Charro El Enderman Sí Este es el Enderman Que Lenderman del chino Sí, sí Bueno, a ver No, gana a 10 Es verdad Vale Ahora te agrego, tío A ver, a ver Pero está demasiado roto No lo sé No lo sé Lo que tiene Es que si está demasiado roto Después a lo mejor Es demasiado fácil Eso sí que es cierto ¿Qué nivel estás, tío? Es que si está demasiado roto Bueno, yo estoy niveles Con la lanza Pero no tengo ninguna maestría ¿Sabes? Sí, sí, sí En plan Por lo menos A estos bichos No les mató un tiro Guau Al principio Es que lo estabas haciendo, tío A ver Es que eso será nivel 2 Y yo pensando por dos horas Que no puedo unirme A ver, cabrones Pero preguntar Aunque sea Preguntar Aquí quien pregunta Aquí quien no llora no mama Casi 20 prestigio 5 Su puta madre Pues A lo mejor ya no jugamos Hostia puta Para que te hagas la idea, Gabo Hoy Es la primera partida En PC Sí que es cierto Que yo jugué en la beta Cuando hubo una crítica De que la beta Parecía una alfa O sea, yo estuve ahí Y dije No me interesa Y dejé de jugar Eh, vamos a matar Eh, vamos a matar a los otros Al que tiene Al de 140 Al de que O sea Al del nivel 7 El que está A 128 metros Vale Vamos al del nivel 140 No Está bien A por ese Y después al de 270 Sí Exacto Misteriosamente Nos acercamos Y es como que baja de nivel ¿No? Eh, sí No sé Está raro Se acojona Exacto Exacto Sí Eso dicen todos Total, eh O sea, fuera coñar Gente Si Si tenéis algo Muy extremadamente Roto No os metáis Por el simple hecho Que entonces pierde la gracia Por eso Por eso Es que Es que nosotros Realmente Estamos igual A ver, yo no Porque yo la juego Aún es Pero bueno Yo por lo menos No estoy tan extremadamente Claro O sea ¿Por qué? Para que interese No No hay nada No hay nada Así Pero es que Hostia, sí Me acuerdo Yo No me acuerdo A qué juego Tío Lo tenía También Uno de mis mejores amigos Y no lo jugué con él Porque estaba roto O sea Ha volado Ha hecho una voltereta Claro Porque le metió yo Un bombazo en toda la cara Cuando estaba corriendo O sea Y no lo jugué Con mi mejor amigo Porque estaba roto Y entonces No me lo pasaba bien ¿Sabes? Estamos ante Nivel 5 De 210 metros Deja de ver Sí Por fin Si quieres jugar con nosotros Si quieres jugar con nosotros Es verdad Un arma que no tenga Muy pro Sí Que no tenga maestría Si se puede ser Preferible Lo que sí Tarki Mándame solicitud No te rayes O sea Solicitud No hay problema No es nada contigo Ni nada Solo que Si hay algo demasiado Roto en el juego Pues Nosotros Bueno Ellos Que literalmente Acá ¿Es de The Play? Ah bueno El Gabo Yo soy de Xbox Pues vamos a tener ya aquí Dos Dos en Epic Uno en Xbox Y uno en Playstation Falta el de Switch Falta el de Switch Por favor Por favor Espérate A ver Eh Social ¿Alguno tiene alguien que juegue? Darki también es de Play Cachis Bueno Vamos a matar a ese Tal Nos falta Nos falta el de la Switch Vamos a por el cara tortuga ese Sí Al del mago ¿Cómo se nota que En la Epic No suelo jugar con nadie Tío O sea Amigos de Epic Literalmente está Pau Y los dos que acabo de agregar Eh Eh Buenos cosas Si me esperas cinco años Me compro la Switch Tiempo tenemos Porque ¿Este juego cuánto tiempo lleva? Ay que me quemo Espérate En plan cinco por ahí Me parece a mí Estelian que me quemo Ok ¿Qué hay que hacer que te haga? Súplame A ver Haz 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 ¡Huiii! Espérate Le salto a la cara ¡Vamooo! Coño Pero la estamos en serio Ah este es otro Delicote Este si es uno de los que tenemos que matar Lobo Sí Sí Ah ¿Se ha enfadado ya? Poca Poca paciencia tiene El cabrón este Lobo Oye Literal ¡Hijos de puta! ¡Ay mira por mí el cabrón! ¡Ca caro! Claro claro Es que si es lobo ¿Qué te crees? ¡Qué incómodo cabrones! Tú has generado este momento ¡Ay! ¡Hostia puta! ¡Ay! Me cago en la puta la de lo bien que me pasa con vosotras ¡Ay! ¡Ay! Oye me acogedadro con toda una cosa ¿Por qué tengo un puño amarillo y el otro rojo? Ah no Que es la iluminación Cágate Vale Solo falta matar un Es Enrique A Enrique ¿Pero qué te ha hecho Enrique tío? Es Enrique Es Enrique ¿El Iglesias? ¿El Iglesias? Sube la radio Creo que este está en el pico de Aulric Está en otra localización Oye Alguien sabe Alguien sabe cuánto Espérate Es que todavía estoy con lo de Estuve en la radio Estuve en la radio No lo sé No lo sé No lo sé Se me ha olvidado Se me ha olvidado Ay Estuve en la radio Que esta es mi canción Que esta es mi canción Siéntelo hago que vas lumiendo Mira No te voy a engañar No quería hacer Serie en Youtube De este juego Pero es Lo voy a hacer Demasiada risa ¿No? Lo voy a hacer Porque me cago Estoy llorando Tío Es que fuera coñas Es que claro Si estás con nosotros Te la paso bien Bueno bueno El siguiente juego El siguiente juego En jugar todos juntos Es Payday A ver depende Yo no tengo dineros Y tampoco el Xbox Live No y tampoco tiene crossplay Con lo cual Yo tampoco tengo dineros No Ay joder Pero si el Payday cuesta en PC Como dos pavos Paula ¿Qué me vas a contar? Te lo compro hasta yo O sea no me jodas Trato ¿Eh? ¿Cómo? 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 ¿Es que un? Pero Estrano dice el trato Ya Ya No Es que literalmente Me encanta Como ayer dije Voy a ser lo mejor Para entretener Si no no Me encanta Como ayer literal Digo Voy a ser lo mejor Pero encima Acojonadísimo El pobre ¿Sabes? En plan Joder La verdad No sé qué Es que me encanta Porque Estelian Tiene una cosa maravillosa ¿Vale? Y es que Siempre se piensa Que va a aparecer aquí Y va a ser como Joder Nadie nos va a entendernos Una mierda Y siempre nos acabamos Todo el mundo Descojonando Amigo Tío Literal A ver Es que literalmente Siempre fui el hijo de puta Que está en el grupo Y hace bromas Es que me quemo Pero si es que Todos somos así No Es que Luego ¿Sabes lo mío? Que yo tengo un puto tic Que si alguien dice algo Yo Yo repito una cosa random Que se me viene en la cabeza Si lo sé Y lo sabes Si me vienes a mí En el GTA Online Bueno Eso Eso me cago en Dios O sea Eso Menos mal Menos mal Que lo grabo Porque si no Nadie se lo creería Te lo juro Ya se ha muerto Bueno Si vamos Si vamos ¿Quién es relax? Yo que sé Yo no entiendo Porque cuando estamos en un server privado De repente Que no Que no te acuerdas Que te he dicho No me ha pasado otra vez Yo creía que te pasó algo Que te has reventado el pie O algo Porque no 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 La cosa La cosa está ¿Qué? Yo te quiero Que no le estoy a la pierna ¿Pero dónde mierda estás? Aquí Que me fui para el otro lado Oye Estel ¿Por qué cada vez brillas más? ¿Por qué? Pero soy Estoy en vez de llamada Poniéndome la luz Es que cada vez Cada vez brillas más La verdad Y tal vez Por el paso del tiempo Mi amarillo se vuelve Puto No Ya eres azul Antes era Vivo ¿Sabes? No Es que antes era azul Porque estábamos en un bosque Solo con sombras Solo con sombras ¿Sabes? Ahora Aquí hay un puto sol enorme Muy cara Así que Ay Que por cierto Gabo Darkie O sea Os digo Por aquí Que Podéis uniros Al Discord Del canal Gabo estás Espera un poco Lo tomaré como Uno Con exclamación Discord Discord Que me equivoco De combo Que me Que me Equivocao De combo Que me Que me Equivocao De combo No He fallado Todos mis Inspiros Que hermano Le acabo de hacer Cuatro mil De daño Y se ha Pierado Corriendo El cabrón Yo se Deciendo Oh Mil Mil ciento y pico Ah Pues si Se ha muerto Pues nada A ver Ya que estoy De nuevo De nuevo